En el Centro Comercial Nuestro Bogotá disfrutamos de la premier de la película más esperada de la década. De la mano de la distribución de cine color quienes siempre se destacan por sus montajes y aquí un claro ejemplo. Por fin la espera terminó estos 13 años y realmente conmueve, es para disfrutar, te toca fibras, es una película hermosa la conexión con los animales, la naturaleza, las batallas son súper épicas, es un momento tensionante bastante largo, no es solamente el final. Hay una gran parte de la película que te mantiene al borde de la silla que va a pasar, vi muchas personas llorando con mueves hermosas, es demasiada tensión y James Cameron nos muestra un poco como lo que percibimos en algunas escenas con el Titanic, de esa angustia de no, salgan rápido. Son casi tres horas, pero todo el tiempo te mantiene activo. Yo lloré, valor de la familia, de cuidar nuestro ecosistema, yo salí súper emocionada, me la vería una y otra vez y verla en cine en 3D es una maravilla audiovisual increíble. Yo quiero saber sus emociones acá, quiero leerlos porque lo que sentí es espectacular y me encantaría saber ustedes qué percibieron.